Muy buenos días, vamos a revisar en el video de hoy lo que es la parte introductoria del capítulo de convección. Como sabemos, hay diferentes tipos de convección, convección natural, convección forzada. Sin embargo, el día de hoy vamos a hablar de algunos de los parámetros importantes en el capítulo de convección forzada. Vamos a recordar un poco lo que era la convección hasta la clase de hoy, porque a partir de ahora, la convección va a estar vista de otra manera en cuanto al cálculo del coeficiente de convección. Habíamos dicho que en la convección teníamos una superficie con una temperatura S, por lo tanto en este caso mayor a la temperatura ambiente, y de acuerdo a las leyes de la termodinámica, este flujo de calor iba de mayor temperatura a menor temperatura debido a este movimiento del fluido. O sea, ahora hay un movimiento del fluido que se está moviendo. Ya habíamos dicho que había dos tipos fundamentales de convección, la natural y la forzada. Y de acuerdo a la ley de enfriamiento de Newton, este flujo de calor lo calculábamos únicamente como el producto entre el coeficiente de transferencia de calor por convección y la diferencia de temperaturas entre la superficie y el ambiente. Así de manera simple calculábamos H. Sin embargo, ahora vamos a revisar las diferentes formas de calcular ese valor de H. Ese fluido que tenía una velocidad determinada produce en la superficie un perfil de temperatura o un perfil de velocidad tal como lo vemos ahí. Ya vamos a también entrar en detalle el día de hoy un poco sobre este perfil de velocidades y perfil de temperatura. Es importante mencionar que este coeficiente de convección que hemos determinado H aquí depende no solamente de una tabla que estuviéramos revisando, sino que depende de la viscosidad dinámica, depende del coeficiente de conducción térmica, depende de la densidad, del calor específico, de la velocidad. Incluso depende de la configuración geométrica que tenga la superficie que estamos analizando. Depende de la espereza del material, si es un material pulido o no pulido. Incluso depende del tipo del fluido que estemos analizando. Refiriéndonos a tipo de fluido, a si este fluido es un fluido natural o debido a laminar o turbulento. Es decir, depende mucho del Reynolds que tenga ahí. Esa variable también la vamos a revisar, aunque ya la han visto en cursos anteriores. ¿Cómo se determina la capa límite hidráulica en un fenómeno de convección forzada? Si nosotros tenemos una placa tal como la vemos ahí, donde tenemos que esta placa se encuentra en la temperatura TS, temperatura superficie, y tenemos la posibilidad de analizar el perfil de velocidades que tenemos aquí. Esta es la velocidad ambiente que va a ingresar o la velocidad de entrada a esta placa, a esta parte de aquí. Podríamos observar esta línea de color negra que debería ser una línea imaginaria, porque físicamente no existe, pero nos ayudaría a determinar lo que se conoce como la capa límite hidráulica. Esta capa límite hidráulica recibe el nombre de delta y está definida como el límite en el cual se diferencian las viscosidades y los fenómenos de transferencia de calor. Este capa delta se define como la distancia en la cual la velocidad alcanza el 99% de la velocidad ambiente, es decir, a partir de cada punto que veamos aquí, ya ha alcanzado el 99% de la velocidad ambiente, el perfil de velocidad. Si podemos ver es una curva, que en muchas ocasiones es cuadrática o puede ser cúbica incluso, depende del fluido que estemos hablando, tenemos que esta es la que se conoce como capa límite hidráulica. Por lo general, cuando se hace este análisis, se establece que la velocidad del fluido, justamente en la parte de la superficie, tiene una velocidad de cero. El fluido aquí está instantáneamente en reposo. No hay deslizamiento o movimiento relativo entre el fluido. Las partículas del fluido y la superficie. Y esto es lo que se conoce como el espesor de la capa límite. Así como tenemos un análisis de capa límite hidráulica, también un análisis de capa límite térmica. Entonces, supongamos que tenemos una superficie que tiene una temperatura TS, y aquí tengo un fluido que va a una temperatura de ambiente. Nuevamente, se mueve a una velocidad de ambiente y vemos que el comportamiento de la temperatura, el perfil de temperatura debería ser lo que está aquí de color rojo. Esta es la capa límite térmica. Ocurre de que ya no podemos decir que la capa límite aparece o se da al 99% de la temperatura de la superficie, sino que se establece que se da cuando la diferencia entre la temperatura T y la temperatura ambiente es el 99% de la temperatura S y la temperatura ambiente. Esta capa límite que tenemos aquí térmica tiene un comportamiento similar al de la capa límite hidráulica. Sin embargo, puede ser mayor o menor dependiendo del tipo de fluido que estemos analizando y las diferentes propiedades que tengamos evaluadas a la temperatura de análisis. Este es lo que se conoce como el espesor de la capa límite. Se lo podría calcular en función de las propiedades. Y esta es una simulación del campo de temperatura de una placa caliente desde T1 de aquí es igual a un metro hasta aquí es igual a cinco metros en función del comportamiento de la temperatura. Entonces, bueno, en este caso tenemos una temperatura normalizada. El máximo, la temperatura máxima se da justamente en la placa, pero a medida que uno se va yendo hacia arriba tiene un diferente comportamiento de temperatura hasta que llega un momento en el cual la temperatura es básicamente la temperatura del fluido, ambiente. ¿Cuáles son los principales parámetros que debemos considerar en este análisis de convección forzada? Bueno, lo primero que debemos considerar es el coeficiente de fricción. Muchos de ustedes ya lo conocen. El coeficiente de fricción es un parámetro adimensional y se establece como la relación entre el esfuerzo cortante que tenemos en los límites cercanos de la superficie que estamos analizando, el shear stress, dividido para el parámetro de densidad y velocidad del fluido elevado al cuadrado, la velocidad ambiental. Si se dan cuenta, el esfuerzo cortante debería estar en newton sobre metros cuadrados, por lo tanto está en newton sobre metros cuadrados y por lo tanto el coeficiente de fricción es adimensional. Este esfuerzo cortante que está definido en el numerador lo recordamos un poco con la definición formal y no es nada más que el producto entre el coeficiente de viscosidad dinámico multiplicada por la derivada de la velocidad respecto a Y, es decir, el gradiente de velocidades. Y, como estoy analizando justamente arriba de la superficie del material, sería evaluado en Y igual a cero. Con eso yo podría terminar el esfuerzo cortante en una superficie o en la vecindad de la superficie que estoy analizando. Asimismo, sería importante determinar el coeficiente de calor. Recordemos que ahora el coeficiente de calor por convección no es simplemente el valor que tenemos ahí para calcularlo a partir de una tabla, sino que ahora vamos a tener que calcularlo en función de los diferentes parámetros que tengamos. Entonces, ese coeficiente de calor por convección va a depender mucho de dónde yo esté midiendo ese valor de H. Es decir, H puede tener un valor aquí, puede tener otro valor acá, puede tener otro valor acá, e incluso puede tener otro valor acá. H va a depender ahora de qué posición estoy analizando. Entonces, si nosotros analizamos incluso el valor de H en una superficie o una vecindad cercana a este fluido o a este fenómeno, nosotros podríamos decir que de acuerdo a la ley de enfriamiento de Newton, la transferencia de calor la podríamos calcular de esta forma, H por T de S menos T ambiente. Pero además, en las vecindades de la superficie, recordemos que la velocidad es cero. Si la velocidad es cero, el fluido no se está moviendo y si el fluido no se está moviendo, aparecen fundamentalmente fenómenos de transferencia de calor por conducción. O sea, no hay movimiento relativo entre las superficies, aparece la transferencia de calor por conducción. Eso va a ocasionar que el flujo de calor en esta vecindad, justamente en esta región que está aquí, puedo calcularla como el K del fluido, porque ahora es un fenómeno de conducción, por T de Y, evaluado justamente en Y igual a cero. Este K del fluido, mucho ojo, debe ser en función de la temperatura que tenga el fluido y de la temperatura que tenga la placa, es decir, se considera una temperatura de film. Ya lo vamos a recordar en esta misma diapositiva. Igualando este flujo de calor que tengo aquí con el flujo de calor de acuerdo a la ley de enfriamiento de Newton, podríamos determinar cuánto vale H. Es decir, H va a estar en función del coeficiente de conducción térmica del fluido debemos conocer también el perfil de temperatura que está formándose aquí en la parte superior y evaluaríamos ese perfil de temperatura, la derivada en Y igual a cero para saber que estamos hablando de una cercanía a la superficie que tenemos ahí. Recordemos que esta es la ley de Fourier y esta es la ley de enfriamiento de Newton, lo único que he hecho es igualarlas porque el flujo de calor tiene que ser el mismo y recordando también de que esta propiedad cae el fluido va a evaluar la temperatura de film. La temperatura de film o también conocida como temperatura de película no es nada más que el promedio entre la temperatura de la superficie y la temperatura ambiente. Es decir, TS más T ambiente dividido para dos. Una vez que ustedes establecen la temperatura de film van a las tablas hidrodinámicas o termodinámicas y determinan cuánto vale ese coeficiente de conducción térmica. adicionalmente debemos conocer los parámetros que están involucrados en este fenómeno de convección como el Reynolds. El Reynolds nos va a importar muchísimo sobre todo en los próximos contenidos porque nos va a ayudar a determinar si el fluido es la minura o turbulento y dependiendo de eso uno podrá aplicar una correlación u otra correlación. Bueno, Reynolds muchos de ustedes ya lo conocen es una cantidad dimensional y se lo puede calcular como la relación entre la densidad la velocidad y una longitud característica todo eso dividido para el coeficiente de viscosidad en alto o de manera simplificada recordando que el coeficiente de viscosidad cinemático es mu sobre Rho lo pueden expresar de esta forma. El reino es crítico cuando uno defina si es la minura o turbulento lo vamos a ver también próximamente pero por el momento recordaba un poco la definición de Rey Noe. Una variable súper importante para poder determinar la transferencia de calor es lo que se conoce el número de Nussle. El número de Nussle que también recibe el nombre de coeficiente de convección adimensional no es nada más que la relación entre el coeficiente de calor convectivo y al calor conductivo si ustedes se dan cuenta podríamos simplificar delta T y delta T y quedaría que el número de Nussle es igual a H por L sobre K similar a la definición que habíamos hablado del número de Biot en clases anteriores. Ah, no mira hay que considerar que los parámetros a analizar aquí tienen que ver la localidad y la globalidad es decir ustedes van a tener que considerar que este flujo de calor o este Nussle o este valor de coeficiente de convección puede ser calculado de manera local y de manera global. Cuando ustedes aplican la ley de enfriamiento de Newton tal como lo vemos ahí no es nada más que el H promedio o el H global multiplicado por el delta T cuando ustedes analicen un problema aquí ustedes van a tener que considerar si el problema les piden el H global entonces van a tener que utilizar un procedimiento determinado para poder determinar el H global mientras tanto también podrían calcular el H local dependiendo del comportamiento que tenga H en el fenómeno que estén analizando. Otro número también importante otro parámetro importante es el que se conoce como Prandell Prandell se establece como la relación entre la difusividad térmica la difusividad cinemática y la difusividad térmica por lo general existe una relación de Prandell entre el espesor de capa límite hidráulica y el espesor de capa límite térmica hay un factor de correlación entre estas dos variables entonces este conjunto de parámetros nos va a ayudar a analizar los diferentes fenómenos que ocurren en los parámetros de transferencia de calor por convección con esto habría dado por terminado la parte teórica de la convección forzada sobre todo la parte de introducción a partir de esto nosotros vamos a poder analizar los diferentes parámetros que tengan que ver con la transferencia de calor sobre una placa plana sobre parámetros internos incluso cada uno de ellos va a ayudarnos a poder calcular o vamos a tener que calcular Prandell Nussel los coeficientes de fricción y del esfuerzo cortante con eso sería todo en cuanto a la parte teórica de la clase de hoy gracias 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 gracias